El IBEX 35 aguanta por encima de los 11.000 puntos una sesión más después de que se haya dejado un 0,13% y a lo largo de la semana todos los días ha cerrado en rojo. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsomanía, esto se debe al comportamiento y a la corrección que están haciendo los bancos. El resto de bolsas europeas ha cotizado dispar después de que el FTSE 100 de Londres haya subido un 0,6% mientras que París y Frankfurt han subido pero de forma muy moderada. El valor más alcista de la sesión ha sido Banco Popular, una subida del 9% después de que hayan rumores que apuntan a una posible fusión con BBVA y Santander. Además de Popular destaca la subida de Mafre y Bank Inter. En cuanto a las bajadas destaca la que ha protagonizado Endesa con una bajada del 2,5% después de que el Banco Central de Noruega la haya excluido de sus posibles compras futuras por ser una empresa que emite muchos gases de efecto invernadero. Mediaset y Celnex han sido otro de los valores más bajistas de la sesión. También ha hablado hoy Mario Draghi que ha defendido una vez más la política monetaria del Banco Central y ha dicho que la política del BCE es necesaria para elevar la inflación. En cuanto al petróleo destacan las subidas que están protagonizando. El barril de Brent cotiza por encima de los 50 dólares. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.